Bueno, pues aquí estamos en el Al-Axuli y estamos en la zona de Antiguidades Egipcias, esta es la zona donde están todos los sarcófagos, la zona fúnebre, como aquí veis. Este es un sarcófago de roca con todo tipo de inscripciones. Y aquí, pues nada, una colección completa de sarcófagos. Este de aquí. Y fijaros todos los que hay. Y más por este otro lado. Y aquí hay una momia. Vamos a ver ahora. Tiene la máscara y todo. Y hasta una corona, parece. Bueno, pues esto es aquí en el Al-Axuli, en el Museo del Louvre, donde todo, en la primera, es una planta cero, también está la planta uno. Tenéis todas las Antiguidades Egipcias.